Yo quiero saber si hay intensas esta noche Ya que nada más me levantó una Que estaba soltera La que está solterita por allá, ven, a ver No es posible que haya una soltera Nada más en esta fiesta ¿Sí? Bueno Pero no a la orden, mi hermana Yo, ahí fuerte Recuperar todo mi tiempo perdido Y olvidar que si he sufrido Es lo que pienso hacer Indisponer tu falso amor Con el cariño que te di tan convencida Confiada y sin saber Quedé sorpresiva escucharte cuando hablabas De los recuerdos que uno conserva en tu alma De aquel pasado que por ti he preguntado Y ahora comprendo tu tristeza exagrada Y yo pensando que por mí era que llorabas Pero una lágrima también te delacó Me dijo que soñando volabas Que tus locuras ya no eran sanas Y que por eso desertó Y me contó que allá tu diario existía ¿Cómo qué? Como el intenso Por enfrentarme a tus problemas Y mi vida es un dilema Enredado en los míos Y en mis líos Y qué intenso Por reprochar que a tu manera Todos creyeran que yo era para ti un simple amigo Y piensa tú Que te estoy brindando calor Y buscas frío Y recuperar todo mi tiempo perdido Y olvidar que si he sufrido Es lo que pienso hacer Y disponer tu falso amor Con el cariño que te di tan convencida Confiada y sin saber Y de sorpresa iba a escucharte cuando hablabas De los recuerdos que uno conserva en tu alma De aquel pasado que por ti preguntó Y ahora comprendo tu tristeza exagerada Y yo pensando que por mirar que llorabas Pero una lágrima también te trató Y me dijo que soñando volabas Que tus locuras ya no eran sanas Y que por eso desertó Y me contó que allá tu diario existía ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Intento por entregarme a tus problemas Y me pides un dilema Renado en los ritos de mis hijos Y que intenso por reprochar que tu manera Todos creyeran que yo era para ti un simple amigo Y te hizo tú Que te estoy brindando calor Y buscas frío ¡Vivamos las intensas! ¡Ándalos, paredes! ¡Ándalos, paredes! ¡Viva, muñeque! Y estaba bella Y vamos todo el mundo arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Muñe morenaza! ¡Hermosa, mi amor! ¡Muñe, muñeque! Y no te me acerques si me encuentro un día contigo Solo sigue tu camino ¡Ignórame, mujer! ¡Ignórame, mujer! ¡Hermosa, mi amor! ¡Muñe, amor! ¡Muñe, amor! ¡Muñe, amor! ¡Muñe, amor! Como el intenso por entregarme a tus problemas Y mi vida es un dilema enredado en los míos y en mis líos Y que intenso por reprochar que a tu manera Todos creyeran que yo era para ti un simple amigo Intensa tú que te estoy brindando calor Como el intenso por entregarme a tus problemas Y mi vida es un dilema enredado en los míos y en mis líos Y que intenso por reprochar que a tu manera Todos creyeran que yo era para ti un simple amigo Intensa tú que te estoy brindando calor ¿Dónde está la gente perniciosa? ¡Arriba! Tú me encantas tanto, sin ti me muero Que soy intenso, porque te quiero Tú me encantas tanto, que sin ti me muero Y si soy intenso, te quiero Tú me encantas tanto, sin ti me muero Y si soy intenso, ¿dónde están las mujeres? ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo le están pasando? ¿Dónde está mi hermano David? ¿Dónde está mi hermano David?